Dime Si de aquí a la eternidad O si no nos quedan ya Ni tres de la diario Dime Si empezó la cuenta atrás O debemos detallar Otra fecha del calendario Somos Dos y no del mismo día Dos pitolas de mentira Enfrentadas en un tuelo Dime Si te trato de olvidar O si tengo que pensar Que siempre volvemos de nuevo Dueños Del derecho a un vis-a-vis De dos penas por cumplir De un billete de retorno Locos Por querernos sin querer Por colarnos Otra vez en la fila de los tontos Somos Somos Los dos polos de una noria Los dos protas de una historia De malos y de buenos De malos y de buenos De malos y de buenos Dime Dime Si de aquí a la eternidad O si no nos quedan O si no nos quedan ya Ni tres telediarios Dime Dime Si empezó la cuenta atrás O debemos detallar Otra fecha del calendario Somos Dos y no del mismo día Dos pistolas de mentira Enfrentadas Enfrentadas en un duelo Dime Si te trato de olvidar O si tengo que pensar Que siempre volvemos de nuevo Que siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir Y en el mismo lado de la cama Que siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir Y en el mismo lado de la cama Que siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir Y en el mismo lado de la cama Que siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Que siempre nos ganan las ganas Porque a los dos nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Gracias por ver el video